La primavera Eran sus ojos negros traidores y las vinaban como un puñal Y los sargentos restauradores le dedicaban a este cantar Cuida la vida del que te quiera porque si en vagas lo buscarás Por tus amores de mazorquera en la parroquia de Montserrat Bajo el rebote rojo sangriento los labios de ella reían mal Y las guitarras de los sargentos así volvían a suspirar Por tus amores de bocharía hasta el porteño más federal Juan Manuel mismo te adoraría, oh mazorquera de Montserrat Y fue un sargento loco de celos que hirió una tarde con su puñal La daga roja de sus cienduelos la mazorquera de Montserrat Llena de sangre mientras moría cayó una estampa dentro de su llal Y en el suspiro de su agonía el mazorquero creyó escuchar Estas palabras roncayorosas solo a ti amaba y al espiral Besó en la estampa las falsas rosas la mazorquera de Montserrat Gracias por ver el video